Digo Morenito, ¿qué te parece el presidente aquí? ¿Cómo te está yendo? La palabra del presidente de la República Dominicana, doctor Danilo Medina y doña Margarita de Medina, ha sido una sorpresa, no solamente para la República Dominicana, sino para muchos países, tanto del interior como no del interior. Hay mucha gente aquí que están hablando y están diciendo que el presidente no está trabajando para el país. El país está bien. Y la situación, la pobreza, ya hay poca pobreza, porque la gente está cada día más trabajando y echando para adelante en cuanto al trabajo. Pero le doy las gracias a Dios porque Danilo Medina es un presidente que trabaja para todos los dominicanos y principalmente la pobreza. Hay menos pobreza y está todo el mundo viviendo tranquilo en esa paz y en esa tranquilidad porque una de las paz que necesitamos es la paz, primeramente la paz de Dios y la paz de todos. Yo le doy las gracias a Danilo Medina porque hasta ahora mismo no puedo hablar de él porque yo aquí en este país tengo mucho tiempo aquí, mi mamá me trajo y tengo para decirles que los presidentes que han pasado por este país no han sido como Danilo Medina, que está trabajando de verdad y es un hombre serio y capaz de ser presidente y que ganará las elecciones del año dos mil dos mil dieciocho. Ganará la presidencia.